Entre los estrenos que se sumarán a la cartelera mañana jueves, hablamos de estrenos nacionales, por un lado, abrir puertas y ventanas de Milagros Mumertaler. Y por otro lado, un documental muy particular. Le aviso a la señora madre, tía o abuela que esté cambiando a los chicos en este momento en su casa que por favor me baje el volumen. Le di tres segundos, listo. Putos peronistas es el nombre de este documental de Rodolfo C. Sati. Fue fuerte eso. Es muy fuerte, que no tiene nada que ver con un tema discriminatorio, sino con una agrupación peronista que incluye, sí, a homosexuales, trans, lesbianas, etc. ¿Cuándo comenzó todo esto? En noviembre del 2007, cuando en la casa de Pablo Ayala, un portero de escuela y militante de la juventud peronista de La Matanza, se reunían, peluquero de barrio, transformista de noche, se reunían dos o tres amigos, realmente era una reunión muy chiquita, como lo muestra el documental, y la Iara, una mucama travesti de día y prostituta de noche. Bueno, todos ellos llegan a la clase de mayo con un cartel, precisamente con el nombre de su nueva agrupación, Putos Peronistas. Y a partir de ahí, lo atractivo de este documental va mostrando cómo ha ido cambiando esa agrupación. Desde no ser aceptada, ni siquiera por los mismos peronistas que miraban ese cartel, decían, por favor, correte del otro lado de la manifestación, hasta hoy, una agrupación que suma a cientos y cientos de personas y que además tiene a una de esas personas, propiamente a la Iara, personaje simpaticísimo, trabajando en el Senado de la Nación. Una documental fuerte, tal vez, desde el nombre, pero que tiene como uno de los puntos más altos la idea del director, la idea del director Rodolfo C. Sati, en ir acompañando este proceso del 2007, desde sus primeros pasos hasta la actualidad. Hay antecedentes, sí, con el Frente de Liberación Homosexual, creado a principios de los años 70, lo que hace que esta agrupación, Putos Peronistas, no sea la primera, pero sí es la que ha llegado más lejos y la que tiene mayor proyección dentro del Partido Justicialista. Algunas de las frases muy simpáticas de este documental, como por ejemplo el decir que los peronistas son putos, los gays son de otros partidos. Atractivo, entonces, este documental que se suma mañana a la cartelera de los Cines. ¡Gracias!